Hola, ¿cómo están gente? Buenas gente, ¿cómo están? Soy José Ultimate y estamos aquí con una nueva reacción para el canal. Vamos a reaccionar a un nuevo video de LuisGF1 Vlogs. Bueno, no es nuevo video, pero voy a reaccionar yo a un video de LuisGF1 Vlogs y se llama ¿Qué pasa ayer si Dragon Ball fuera como Naruto? Así que, vamos a reaccionar a este a ver qué tipo de parodia es y a ver si me da a reír o bueno no sé, y ya a ver ahí muestro el video, ahí está le damos la play y vamos a reaccionar a todos así que no puede ser ahora son dos humanos asquerosos, tengo el poder de regenerar mi cuerpo y soy inmortal ¿Cómo la ves? Lo sé, admito que estoy en una situación muy grave, pero no es la primera vez que debo enfrentarme a un oponente invencible Majin Buu fuiste un rival sorprendente no te tomabas nuestra pelea en serio y aún así no podía derrotarte destruiste la tierra me hiciste sacar lo mejor de mí elevando mi poder hasta el máximo ¿Qué me estás viendo? ¿Estupida te vayó? No eres tan especial no puedo permitir que me maten de nuevo como la última vez era el torneo de las artes marciales patrocinado por Cell había estado muchos años entrenando en la habitación del tiempo aún así no pude superar su nivel de pelea ese maldito androide me desviaba de mi camino para convertirme en el ser más poderoso del universo vamos, ya deja de fantasear te hice esperar mucho prepárate por fin a pelear ahora sí, a pelear Genjutsu Cucaracho ¿Qué es esto? estás atrapado en un Genjutsu y debes aprender a manejar está bien, iré rápido estamos en relleno, así que no alcances al manga genial, no me había sentido tan bien desde que derroté a Freezer ¿Quién es Freezer? oh, Freezer, qué tiempos aquellos me había convertido en el legendario Super Saiyajin Freezer había matado a miles de personas y no pude perdonarlo, mi poder se elevaba sin razón aparente todos ustedes simios son lo mismo, eres igual a Vegeta Vegeta un guerrero Saiyajin orgulloso, líder, arrogante, solitario cuando llegó a la tierra se convirtió en una pesadilla, no pude derrotarlo Gohan, por lo que más quieras, debes enfadarte y acabar con él ellos mataron al señor Picoro el... el señor Picoro se sacrificó para salvarme eres un insecto débil como tu hermano Raditz Raditz, mi único hermano, sangre de mi sangre Picoro y yo lo atacamos con todo nuestro poder aún así, no pudimos hacerle ni un rasguño era un verdadero guerrero Kakaroto, tu nivel de pelea es insignificante eso te ganas por ser criado por terrícolas yo no soy tu hermano soy un guerrero criado en la tierra por mi abuelo Gohan abuelito encontraste a un niño indefenso en las montañas lo cuidaste si no fuera por ti no hubiera encontrado mi camino de guerrero ay cabrón, mira, traes la mierda colgando te tiraste un buen kage ¿verdad? te llamaré Goku y algún día tu serás el Hokage en el próximo capítulo veremos como le limpian el culo a Goku jajaja ay ok ay ok ay ok ay, estaba muy bueno el tabaco hoy y bueno y bueno gente, esta ha sido la reacción de hoy, esta muy bueno el TNGF1, deja ver el video original en la descripción para que la siga apoyando y bueno y bueno, esto es todo la reacción de hoy espero que te haya entretenido es corta, pero bueno en mi canal yo hago lo que me dé la gana capaz algún día me aburre de hacer la reacción y borro toda la mierda así que por lo menos me está entreteniendo un poco pero no voy a me encanta hacer reviews y también ¿cómo era? review y gameplay, perdón ahí medio lento bueno, eso es todo soy Jose Ultimate nos vemos, bye y bueno, vamos a ver